¿Qué tal amigos de la Esquina Network? Bienvenidos a nuestras oficinas hoy en algo que he tenido intenciones de realizar a lo largo de los últimos meses, presentarles a las estrellas actuales de la lucha libre, las que están en crecimiento, las que tienen mayor potencial. Hay un hombre que me encanta su estilo, un estilo clásico, un estilo de rudeza. He de confesarles que a lo largo de los últimos dos años intenté invitarlo a diferentes proyectos por X o Y razón, no lo habíamos logrado, por fin lo completamos en este 2020. Lo teníamos encasillado perdiendo el tiempo, luchando solamente con leyendas, pero ahora ha llegado el momento de ver su evolución y lo que más me gusta es cuando me dice que la lucha libre es una mafia y me dice que él quiere acabar con todos los luchadores favoritos de los promotores, que quiere acabar con los que los promotores a dedazo dicen él va a ser la estrella, él es el que tiene que ganar las luchas, vamos a darle una cabellera, vamos a darle una máscara a puro dedazo, por eso quiere acabar con la mafia de la lucha libre. Señoras y señores, hoy tengo el gusto de presentarles a el mafioso. Ay mi amor, y yo por ti que ando penando, alma en pena que anda sudando y dándole vuelta al rollo. ¿Qué pasó a ti mafioso? Ay papá. ¿Cómo estás? Mafioso, qué gusto verte, bienvenido. Espero y hayas tenido luchadores de calidad. Pues, no sé si de la misma que tú, que ahorita estás en otro nivel, pero te doy el micrófono. Quisiera saludar, pero... A la distancia. A la distancia, es como te voy a saludar el día de hoy. A ver. Mira lo más. Ay, bien, eh. Aquí está el micrófono. Póntelo, por favor. Por favor, qué bueno que trajiste esta máscara. Qué bueno que la trajiste porque varias personas me han preguntado a través de las redes sociales. Déjame que la gente no importa que vean todo el cablerío, hombre. O le hacen. Lo que quieren ver es el luchador. Lo que quieren ver es el luchador. Tienes toda la razón. Mafioso, también conocido como el hijo del mongol. Así es. Esta es la máscara. Platícame, por favor, qué representa para ti esta máscara del hijo del mongol. Muchas gracias, Roberto. La máscara para el hijo del mongol chino fue mucho sacrificio. Ok. Representa bastante, bastante cariño esta máscara. Sobre todo, me dio placer, aventuras, diversiones y también momentos malos. Pero es una historia. ¿Cómo fue que llegó a ti el nombre del hijo del mongol? Esto fue aproximadamente, Roberto, cuando llegó el nombre del hijo del mongol. 13, 14 años cuando llegó a mi vida. ¿13, 14 años? Entre 13 años aproximadamente. Ya 14 exagero mucho. Ok. Llegó el legado del hijo del mongol chino a mis manos y lo hemos sacado adelante. Pero hay algo que no me ha gustado en la lucha libre. A ver. La mafia que existe entre los promotores. Híjole, he escuchado que dices que en la lucha libre hay una mafia. ¿A qué te refieres con que en la lucha libre hay una mafia? Mira, la mafia que existe en la lucha libre es por cuidar a los elementos nuevos que los mismos promotores quieren sacar como estrellas. Ok. Ok. Pero yo no quiero eso. Yo soy diferente. Es que el promotor dice, a dedazo. A dedazos. Este es el que gana. Claro. O este es el que pierde. Pero yo como luchador de la nueva modalidad, va a descubrir el hilo de esta mafia. Y lo voy a poner todo en evidencia. Y voy a derrotar a todos los chiquitos, adultos, que son aniñados por los promotores que existen actualmente en todas las arenas. Los vamos a derrotar. Bueno, me preocupa esa parte mongol porque se pisan muchos callos que son reales. Ojo, yo no estoy diciendo que estés diciendo mentiras. Me queda claro que es así. Me queda claro. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho. La misma afición lo sabe, Roberto. La afición lo sabe. La afición lo sabe. No podemos engañar a la afición. Existen los favoritos, los protegidos. Los protegidos. Cuídamelo, trátamelo bien, no me le pegues fuerte. Exacto. Pero yo no vengo con ese sistema. Acuérdate, el de la mafia líder soy yo. Y yo soy el que voy a sacar a relucir todos los papelitos que están guardados ahí de promotores. Que cuando quieran la oportunidad, les voy a demostrar que sus propios luchadores no están preparados. Platícame, te he visto entrenar. En todo el 2020 nunca había tenido la oportunidad de verte entrenar. Te veía en arena Corizó de Monterrey. Te veía por un momento de dos minutos. Generalmente yo llegaba cuando ustedes terminaban. Pero ahora he visto tus entrenamientos de inicio a fin. Eres una joya trabajando en Arras de Lona. Y no te lo mentes. Se me pone la piel chinita el momento de decírtelo. Porque realmente valoro mucho lo que haces. Eres un increíble luchador Arras de Lona. Tenía dos años, si tú no me vas a dejar mentir. Dos años, tal vez menos. Dos años, intentando hacer algo con el mafioso, con el hijo del mongol. Así es. No se daba, no se daba. A inicios de 2020 se da. Y cuando te veo a entrenar, me quedo sorprendido de incluso cómo entrenas a jóvenes. Tienes mucha paciencia para entrenar. Esa es una virtud. Platícame cómo es realmente tu gusto por lo clásico de la lucha. Mira, yo como mafioso, como hijo de mongol, nunca dejo de aprender. Y siempre tengo un coach como maestro que me guía en cosas nuevas. Y es el maestro Arcángel actualmente. Ok. Atrás de él... Mismo maestro, paréntesis, que entrenó a Rey Hechicero actualmente en el Consejo Mundial. Exactamente. Y atrás de Arcángel ha habido más maestros, cada quien en su etapa. Y otro pequeño paréntesis. El Arcángel es de los pocos luchadores que viven, que entrenó junto con el santo. Con el santo. Con el santo señor, con el enmascarado de plata. Es el mismo que le enseñó tantas llaves a Hechicero. Tú entrenas con él. Es una enciclopedia. Es una enciclopedia. Desgraciadamente, no lo aprovechan. Es correcto. Lo estoy aprovechando al máximo. Aquí en la lucha libre, lo que yo siempre he dicho, lo que existe de la mafia, y la gente lo sabe, pero no se cerciora bien. Yo les voy a decir que en realidad existe la mafia. ¿Qué hago en mis tiempos libres? ¿Cómo entreno a los muchachos? Ellos me piden aprender. Como yo voy con mi maestro, quiero aprender. Ok. Yo no dejo de aprender. No soy un maestro. No soy una gran eminencia. Pero siempre quiero aprender cosas, y quiero renovar, y quiero hacer. Muchos promotores me han opacado. Me han cerrado la oportunidad de decir, no más esto, no más esto, pero yo ya me cansé de ser eso. Yo fui uno de esos. Siempre te quería poner con leyendas. Ah, sí, sí. Te venía con Cato Kunley Jr., que ya no sé dónde quedó. En algún tiempo trabajábamos con el hijo de sangre chicana. Con el hijo de sangre chicana. Con el hijo del espectro, que yo te veía más cómodo con ellos. Pero había luchadores donde yo decía, lo estamos desaprovechando. ¿Te sentiste desaprovechado en algún momento? Me sentí desaprovechado. Como hijo de mongol, creo que pude dar más. Ahorita se me da una oportunidad. Que no descarto este legado. Para mí es muy importante. Claro. No descarto ninguna oportunidad que venga. Pero tenemos que cerrar ciclos, tenemos que avanzar. Y lo que la gente pida. ¿Qué crees que le faltó al hijo del mongol para llegar más lejos? Dejarlo ser él. Y que el promotor no lo detuviera. Dejarlo ser él. Lo que voy a hacer en realidad ahora. Tú estás controlando la mafia que hay, justamente. Exactamente. Estás haciendo tú. Sí, sí. Anteriormente, si yo no hacía lo del promotor, no podía avanzar. Y ahora ya no es así. Ahora el promotor se tiene que adaptar a lo mío. Si quiere. Y si no, no lucho. Todo evoluciona. Acuérdate que soy la nueva modalidad. Es correcto. Evolucionas y le estás llegando a un público distinto. Es un público de jóvenes que vienen acostumbrados a ver vuelos y vuelos y más vuelos. Pero hay una camada que sigue añorando lo que hacían los dinamitas, el perro aguayo, sangre chicana, fishman, la fiera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Creciste viendo alguno de ellos de esta forma, como una imagen a llegar a ser? Crecí viendo alguno. Sí, siempre he visto a todas las leyendas. Ok. Me ha gustado su forma de luchar, su forma de operar, su forma de ganarle en la lucha libre a todos los contrincantes. Y por eso en esta faceta voy a hacer muchísimas cosas que ni la gente se imagina. Hay dos muchachos que están en tu espalda, por así decirlo. Exactamente. Que son tus personas más allegadas. Bomba y Granada. Bomba y Granada. Por eso ustedes son la agrupación que llegó a ser una explosión en la lucha libre, a controlar la mafia. Háblame de estos dos muchachos, por favor. Mira, bomba y Granada son dos elementos, también desaprovechados, que han estado en las fuerzas básicas, han estado en academias militares. Sí, lo sabe. Sí, academias militares, que cuando platiqué el proyecto con ellos, vamos a destruir lo que es la lucha libre y vamos a ser nuestra mafia para que la gente y la afición esté contenta con el nuevo trabajo. Decidieron estar conmigo. Y así como él, hay muchas personas que quieren formar parte de mis escoltas. ¿Qué visualizas? Desgraciadamente llegó una pandemia mundial. ¿Qué visualizas? Pero aún así te he visto constante. Acaba de iniciar Lucha Time con sus transmisiones, donde estás presente. ¿Qué visualizas en lo que resta del 2020? ¿Y qué vislumbras en el 2021? ¿Qué visualizo del 2020? El 2020 es para que te formes en disciplina. Ok. Y en el 2021 es donde vas a tener el éxito. Me lo dijo el maestro. Si quieres triunfar, nomás hay dos caminos. Uno, mujeres, sexo, poder y dinero. Ese es un camino. El otro camino es disciplina, disciplina, disciplina y constante disciplina. Claro. Tú sabes cuál agarras y yo quiero la disciplina. Te he visto metidísimo en el gimnasio. Sí, afortunadamente me encanta el deporte. Los promotores que te están viendo, ¿qué le dirías a los promotores, a las empresas del mafioso? ¿Por qué deberían de confiar en el mafioso? Si ahorita te marca uno y te dice, imagínate que te marca el Consejo Mundial, porque tu estilo va más hacia el Consejo Mundial. Aunque eres un gran híbrido, porque tu personaje entra perfectamente en lo que hace AAA y tu estilo de lucha entra perfectamente en lo que hace el Consejo. Si te marca ahorita cualquiera de los dos y te dice, Dorian, Roldán o la familia Lutero, ¿por qué debemos de creer en ti? ¿Por qué van a creer en mí? Porque voy a dar el resultado. La nueva modalidad de la lucha libre que viene en el 2020 y 2021, los muchachos no se están preparando para lo que viene. Estoy de acuerdo. No se están preparando. Se lesionan bastante jóvenes. Exactamente. Bastantes lesiones que tienen los muchachos. No se preparan, quieren hacer una función y quieren subirse al ring, nada más a brincotear y decir soy luchador. Pero yo ya no estoy dispuesto a todo mi sacrificio de entrenamiento, Roberto, para subir a luchar y me digan, no he entrenado, este es tu pedo. Claro. Ese es su problema. Ya no pienso tolerarlo. Totalmente. Mafioso, me da mucho gusto tenerte aquí, escucharte, saber de tus próximas metas y sé que vas a llegar muchísimo más lejos que con la máscara. Que sé que es un tema bastante simbólico. Yo estuve el día que perdiste la máscara, ahí en Arena Coliseo de Monterrey. Creo que no debías haberla perdido. El resultado no me convenció. A mí tampoco. Me queda claro que a ti tampoco. A mí tampoco. Pero creo que ahora la lucha libre evoluciona y eres una de las personas que se ha reinventado con este tema. Renovar o morir, Roberto. Renovar o morir. Renovar o morir. Perfecto. Mafioso, muchísimas gracias. Al contrario, Roberto.